Tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma, yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Come on, come on, come on baby, te digo con disimulo, que tengo la camisa negra y que bajo tengo aquí junto. Tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma, yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama.